Jejeje, 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 le bailo, le bailo la macarena, ay, eh, se fue el tren sin mi, se fue el tren sin mi, me quedé aquí con el Huggy, no, hay que tener una estrategia para esto, no, o que, así nomás, si viene, si viene el monstruo, corremos todos, Si viene, nos vamos, ah, alguien falló, alguien falló, es un Huggy, Huggy, ok, ay, Dios mío, ya salió, ya salió, ya salió, venga, tengo una habilidad que me hace las del piano más facilita, vale, vale, eso me gusta, muy bien, el crack, eh, ah, ya viene, ya viene, ya viene, creo que viene atrás de mí, creo que viene atrás de mí, estoy donde está, arriba del teatro, por aquí, creo que viene por acá, Infinity, creo que viene por acá, Ok, está en el segundo piso del teatro, ok, entonces está cerca de Marito, ay, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ay, corre, 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 Marito, me voy a esconder por donde creo que te va a dejar para que te recoja rápido. Espero que no me vea. No, me equivoqué. Está abajo, está abajo. Sí, sí, ya bajó, ¿verdad? Te va a llevar hasta abajo. Ah, no, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Vale, voy por ti, voy por ti. Ah, no, 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 olvídate. No, no, no voy por ti, no voy por ti. Todavía está donde estás tú, ¿eh? Bien valiente el tacito y de repente no me jorna. A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Te revivo? Te revivo, te revivo. Venga, venga, venga. Uy. Buena. Venga, gracias. Muchas gracias. Híjole. Aquí hay un Huggy, ¿eh? Aquí hay un Huggy. No, ya me vio. Ya vio a alguien más, hay que irnos de aquí. Ya hay que irnos de aquí. Ok, yo me voy, ¿eh? Yo me voy porque para acá va a venir. Ya le avisó su Huggy chiquito. Lo escucho, lo escucho, está. ¡Ay, está en el teatro! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Estaba arriba, estaba arriba. Yo lo vi que estaba arriba. Oh, se bajó. Bajó, se bajó. Que en el teatro no hay nadie, ¿eh? ¿Estás en el teatro? ¿Estás en el teatro? No, ahí va, ahí va. Está con la parte de la derecha. Está en el centro del Huggy dorado, ¿eh? Vente, barito. Patoni, Patoni. Está por ahí, ¿eh? Está por acá abajo. No, no está. ¿Seguro? No. Venga. No lo veo. ¡Ah, está el pasado! ¡Está acá arriba! ¡Está acá arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Alfinity! ¡Alfinity, corre! Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto. Morí. ¡Madre santa! ¿Pero estás abajo? Sí, estás abajo, está abajo, está abajo. Ok, voy a revivirte, ¿eh? Ahí voy a revivirte. Sí, sí, sí. Sí se fue, ¿verdad? ¿Pero aquí? Este, sí, nada más me va a ver. ¡Ay, está aquí, está en el teatro, está en el teatro! ¿El teatro? Ok, ok, ok. Oh, buenísimo, buenísimo. ¡Ya va, ya va, Ingrid, ya va! ¡Está aquí abajo, está aquí abajo, corre, corre! Vamos, vamos. Grande, vasito, grande. Ay, Dios, a ver. Creo que eres, este eres tú, ¿no? ¿Decito? Sí, 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 aquí estoy. No me sale tu nombre. No me sale tu nombre. ¿No? Es que, es que tengo hacks para que no me vea, Maxi. Para que no me identifique. Para que no me identifique. ¡Ay, no, aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Párala, sí, párala! ¡Joder! ¡Ayuda, ayuda! Vale. ¡Uy! Me lo estoy bailando sabroso, ¿eh? Al hui. ¡Ah, la máquina me dio un montón de miedo! Cuidado, Marito, ¿eh? Que viene por ahí atrás. Ah, vámonos, vámonos, vámonos. Tampoco me aparece el nombre del Dacito. Tiene hacks el Dacito. Te digo que traigo hacks. Pagué dos veces el pase para que no pudieran ver mi nombre. Vale. ¡Ay, aquí está, Willy! ¡Ay, Dios mío! ¡Por debajo, por debajo! ¡Corre, Marito, corre! ¿A quién agarró? ¡Ah, no! ¡Es Infinity! ¡Es Infinity! No, pero... ¡No venía! En la principal, donde está el tren. ¡Ay, estoy bien, entrate a mí! ¡No, no, no! ¡Ah! Ya me agarró. ¿Estás enfrente, va? ¿Estás enfrente, Patoni? Sí. En la entrada, en la principal. Ok, ok, ok. Voy, voy, voy. Ahorita voy por ti. Ahorita voy por ti. Ahorita voy por ti. Ah, no, te está llevando al teatro. Te está llevando al teatro. Sí, en el teatro me dejó. Vale, vale, vale. Marito. No, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Intentaré sobrevivir. ¡No, me mató cuando llevó el juguete! Híjole, Dios. Ok, cuidado, cuidado que viene para acá. Viene para acá en medio. Está en el teatro, está en el teatro. Yo voy por el juguete, yo voy por el juguete. Bien. Lo estuvimos desde acá. Listo. Ahorita está en el teatro, ¿eh? Ok. ¿A quién agarró? Ah, agarró a quién sabe quién, entonces no lo reí. Agarró a quién sabe quién. A ver, Infinity. Ahí voy, Infinity, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Híjole, viene, ¿eh? Viene, ¿verdad? Eres tú, Lacito. Cuidado porque hay ante el hockey. Sí, sí, sí. Corre, Lacito, corre. Corre, Lacito. Corre, Lacito. Creo que viene por allá. Falló, falló, falló. No, no falló. No, falló. Corre, corre, corre. Ya, 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 completé. Ya tenemos todas, tenemos todas, tenemos todas. Ahora hay que jalar la palanca. No. Uy, uy, uy. Eso. Lo acabo de marear. ¡Ayuda! ¡Ayuda! No entiendo cómo me alcanza, me mató otra vez. ¿Te mató? ¿A dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. Muere. No. Estoy abajo, está abajo conmigo, está abajo conmigo. No, no, ya me agarró también. No. No, Patoni. No. ¿Todavía tienes vidas, Patoni? Sí, sí, me quedan dos. Ok, ¿a dónde te voy a llevar? Allá abajo, ¿verdad? Sí, está todo. Ok, hay que ir allá abajo con cuidado, ¿eh? Hay que ir allá abajo con cuidado. Ya nada más nos quedan dos minutos. A ver si te puedo revivir. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya te estoy reviviendo, ya te estoy reviviendo. Ya me estaban saltando. Mientras yo aquí cuido, así hay que... Agáchense, agáchense, agáchense. ¡Uy, no! ¡Estamos locos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Se agarró! ¡Esta es otra cosa! ¡No! ¡Avísame, avísame nada más! ¡Piedad! Ahí va, ahí va, ahí va, está de tu izquierda. No te vio, no te vio. ¡No me vio, no me vio! ¡No, corre! Patoni se puede salvar, ¿verdad? Patoni se puede salvar. Sí lo levanto, sí lo levanto. Me está buscando. ¡Ah, creo que Maxima nos ha... ¡No! ¡Eh, Maxi! ¡No! Ya, me echó al hoyo. ¿Dónde estás? Me echó al hoyo. Hay que bajar esto. Cuidado, cuidado. Ahí va, ahí va, ahí va. Bajen la palanca, bajen la palanca, bajen la palanca. ¡Escapen, escapen! ¡Escapen! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, no! ¡No! 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 No puede ser. Tan cerca y tan lejos. ¡Eh, eh, máxima campero! No, es que... Mira, no era campeón. Es que sí. Es que estaba esperando a ver si me dejé en una esquina. A ver si el que se volteaba me hubiese asustado y creo que sí pasó. Yo sí me asusté. Das un montón de... Es que da un montón de miedo porque nada más se le ven los ojitos. Y lo vi uno haciendo un puzzle y dije, ¿sabes qué? Está ahí fácil. No lo voy a matar. Voy a ver si se voltea y me ve y no se volteó. Todo jugó bien ahí, ¿eh? Vale, 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 vale. Ok. El equipo dinamita, ¿no? El equipo dinamita porque vamos a explotar de la emoción. De la emoción no creo, ¿eh? Vamos a explotar con los abrazos del Huggy. ¡Otra vez Huggy! Ahora todo el mundo quiere ser Huggy. Todo el mundo quiere ser Huggy. Se viene, se viene. ¿Sí viene? ¿Sí viene? Escúchale grito, escúchale grito. ¿Tacaron juguete de esta? ¿De la primera? No, todavía no, todavía no. Falta este... Falta este de la memoria. Vale, vale. Escucha Huggy. Aquí vigilo. Ok. Creo que no viene, ¿verdad? No viene. No, de momento no. Si es que con el ruido de esto no escucho bien. Vale, vale. Ok. Juguete, juguete. Buenísimo. Vámonos. Vámonos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya lo escucho, ya lo escucho. Lo escucho. Lo escucho. ¡No me caí! No, me están robando el del piano y haciendo todo, hermanos. Ok, juguete. Tengo juguete. Vamos. No lo escucho, ¿eh? Ah, ya puso un, este... Un Huggy aquí donde estoy. Ya, ya me vio. Entonces todos estamos en bola. Sí, todos estamos. Todos tenemos miedo. Está bien, ¿eh? No te distraigan, 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 no te distraigan. Yo aviso, yo aviso. No sé, no sé. ¡Viene, eh! ¡Viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Corren, corren! Ahí va por ustedes, ¿eh? No. Buena suerte. Por todos, ¿no? Buena suerte. Nada más vino por mí, nada más vino por mí. ¡Eh! Dejó un Huggy. Dejó un Huggy en cada máquina este canijo. Sí, 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 sí. Lo vi de reojo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí lo vi caminando. Vamos, ¿por aquí? Voy atrás de ti, no sé quién es el que está ahí, pero voy atrás de ti. Sí, voy, 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 voy. No, pero no traigas conmigo, hermano. Ay, no, Patoni, Patoni, este... Ahí está el Huggy y ya hizo ruido. Creo que ya viene para acá, ¿no? Bueno, creo que sí, creo que sí. ¡Viene, viene! Está abajo. Oh, está subiendo arriba. Está arriba, está arriba, está arriba. Ya lo escucho. Está aquí conmigo, ¿eh? Está cerca conmigo. Ya lo escucho, ya lo escucho. ¡Viene, viene, viene! ¡Vete aquí, hermano! ¡Ah, sí, está aquí al lado de mí! ¡No! ¡No! Deja que vení, corre, corre, corre. Aprovechemos, aprovechemos el tiempo. A ver, digan quién es, este, bueno con los Huggy de colores para que no nos preocupemos tanto por ir a rescatarlos y hacer las, este, las misiones mientras. No, pues mejor hubieras dicho quién es bueno para eso, para dejarlo ahí. ¡Ah, y aquí viene! No, no le cerré, creo que no le cerré. Vale, 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 vale. Voy por ti, Infinity. ¿Ya te dejó? ¿Ya te dejó, verdad? Ah, miren, ahí justamente donde me tiró, si van por la parte de arriba, me pueden revivir, saltan y le dan click. Ah, sí, sí sé, pero yo ya estoy abajo, yo ya estoy abajo. Pero, ah, no, pero ¿dónde estás? Justo debajo de mí. Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Ya te vi, ya te vi, ya te vi. Tensito, estás a tu derecha, ¿eh? ¿Ole? Justo detrás, va detrás de ti. ¿En serio? Está esperando. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué pasa ustedes? No, me volví a caer, no me revivieron. ¿En serio? Rayos, perdón, 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 perdón. Alguien, alguien ayúdelo, alguien ayúdelo, que yo ya estoy aquí con el... Desde arriba, desde arriba. ¡Ah, no! Perdón, perdón. Ahí está. Ya, volví, 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 volví. Tensito recuperado. ¡No, me quedé atorado! ¡Ah! Me quedé atorado. Vale, vale, vale. ¡Ay, no! Voy a valer que sí, yo voy a valer que sí, yo voy a valer que sí, yo no. ¡Me agarró! Ojalá no venga el Hu, el Hu, eh, que tengo que dejar un pedido. No, 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 aquí. Ya trabajas con Rappi, ¿no? Es que soy de Amazon, es que soy de Amazon. Ah, ya, ya, ya. Eh, Patoni, está ahí, eh, está ahí. No, 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 vete, 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 vete que está ahí. Me dejó quieto, pero... No, olvídalo, olvídame, olvídame, olvídame. Es que ya te vio, ya te vio, ya te vio, te vio. Yo corrí, yo corrí. Estoy corriendo, ¿así alguien lo puede levantar? No, no, yo me revivo solo, ¿no? Se supone que yo me revivo solo. Sí, sí, sí. Ok, aquí me voy a quedar, me voy a quedar aquí. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Nos falta una, nos falta una, nos falta una. Ya la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Ok, espero que no me encuentre. ¿Sigue y arriba? ¿Sigue y arriba? Sí, sigue arriba, sí, aquí, aquí al ladito de mí. Está esperando que alguien venga. Porque también dejó un Hu y chiquito. Ok, ¿ya hay la palanca, en serio? Sí, ya, ya. Sí, 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 me da tiempo, sí. Ay, gracias, gracias. No, me está atacando a mí otra vez. Me mataste tu cuerpo, ¿ah? Ahí está, vámonos. Está detrás de mí, está detrás de mí. No. Ay, 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 ay. Ay, ay, aquí viene, aquí viene. No, y me mata a mí, no puede ser otra vez. Gracias, Posa del Seguo. ¿Está detrás de alguno? De mí, creo. De mí, de mí, de mí. No, corre, corre, corre. Está en la palanca, está en la palanca, está cambiando. La palanca. Sí, ve. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Máxima. Estoy, estoy. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias por ser el Seguo, hermano. Estamos haciendo la palanca, estamos haciendo la palanca. Ya vero, ya mero, ya mero, ya mero. Escapen, escapen, escapen. Escapen. ¿Dónde anda? Ok, ya, ya vi. ¿Está atrás de alguien? ¿No, verdad? No, creo que no. ¿Qué? Porque estás una bonita, mi personaje no puede saltar en la caja. Está aquí en el tren. ¿Está en el tren? Sí, está campeando el tren, está campeando. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Escampe, lo que sea, igual escapó. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Pero ya escapé, ya escapé. Uy, 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 uy. Jijiji. Jijiji. Oh, llegué, llegué. Jijiji. Jijiji. Le bailo, le bailo la macarena. Ay. Eh, se fue el tren sin mí. Se fue el tren sin mí. Se fue el tren. Me quedé aquí con el jugo y no. Ayúdame, me dejó el tren. Jijiji. 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 ¿Qué pasa, Nacito? ¿Por qué se quedó afuera? Se quiso quedar a controlar conmigo. Jijiji. 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 Jijiji.